Restrepo, el municipio más cercano a la ciudad de Villavicencio, a tan solo 16 kilómetros de distancia de nuestra capital Villavicencio, por la ruta 65 hacia el norte, es nuestro destino de hoy para mostrarles el trayecto al Mirador Llanero. Salí desde mi casa muy temprano y el clima estaba en óptimas condiciones, pero en el trayecto por la doble calzada hacia Restrepo, una inmensa nube negra empezó a oscurecer el cielo. Llegamos a Restrepo y un torrencial aguacero nos detuvo con mi camarógrafa por un poco más de dos horas. Pero valió la pena la espera, pues una mañana fresca para pedalear fue abriéndose paso y nos pusimos en marcha hacia el Mirador, tomando hacia el occidente para empezar a subir la montaña por la vereda Caney Alto. El trayecto de los comederos de pan de arroz es de aproximados 12 kilómetros para subir a una altura de 478 metros totales. En este recorrido encontrarás bonitos hostales y fincas de recreo, al igual que algunos condominios y por supuesto, el Seminario Mayor del Meta, donde forman a los seminaristas que se preparan para curitas, como les decimos en Colombia, a los sacerdotes de la Iglesia Católica. Este es un recorrido de película, como las películas de cine múltiplex Villacentro, que te presentan las mejores producciones del cine mundial en Villavicencio. Con Cine Múltiplex Villacentro, somos parte de tu alegría. La carretera es angosta y pavimentada en la mayoría del recorrido, pero unos kilómetros antes de llegar al Mirador, el asfalto ya se convierte en un empedrado que lo hace especial para el ciclo montañista, pues se hace más interesante para poner a prueba las técnicas básicas. Lo que más se disfruta en el trayecto es ese delicioso olor a campo de la montaña que te antoja de pasar una buena temporada de descanso disfrutando de esa vida apacible que tienen allí los lugareños. El recorrido total desde Villavicencio hasta el Mirador fue de 27.9 kilómetros y una altitud de 478 metros, que con todo y las paradas que hicimos fue de 2 horas 43 minutos aproximados rodando a un promedio de 11 kilómetros por hora. Si tu pasión es la velocidad y rodar sin parar, lo puedes hacer en un promedio de 50 minutos o menos desde Villavicencio y ya depende desde qué punto salgas. Y si vienes a hacer una travesía en los llanos orientales y tu punto de partida es Villavicencio, te invitamos a hospedarte en el Hotel Bahía, en el Barrio Lestero, un lugar confortable y con las mejores tarifas. Además, te sentirás como en casa. Durante años a Restrepo se le ha conocido como la capital salinera del Meta, apelativo que se ha ido cambiando popularmente por el de Capital Mundial del Pan de Arroz, por su alta producción de este alimento y por su alto consumo local y apetecido por todos los visitantes que van allí a este lindo municipio. El pan de arroz es una rosquilla con queso o cuajada mejor, horneada a base de harina de arroz que incluso ya se exporta a muchos países del continente. Hemos finalizado este hermoso recorrido hasta el mirador de la ciudad. Llanero aquí en el municipio de Restrepo y a grandeza lo que se ve acá, la bella llanura colombiana, el horizonte, el mar verde, algo espectacular para que ustedes vengan a disfrutar. Son en promedio unos 20 kilómetros tal vez desde Villavicencio o algo más. Vamos a ver la aplicación cuánto nos marcó y luego les contamos ahí cuántos kilómetros tenemos desde Villavicencio hasta acá. Pero podemos ver esa inmensa llanura, un lugar para venir a sentirse pleno del espíritu y gozarlo, gozarlo, disfrutar el paisaje, la naturaleza, el aire fresco. De verdad que un recorrido envidiable para que ustedes vengan de cualquier parte del país, nos visiten. Bueno, la vía es muy buena, el trayecto ya hacia entrar aquí hacia el cerro es un poquito destapado, pero bueno, vale la pena hacerlo en MTV. Esto es Apasionados MTV, síganos en Facebook, en Instagram y en YouTube porque vamos a seguir mostrando la belleza de nuestro llano hermoso colombiano.